¡Ey! Juntar a todos los artistas que más admiro, que más quiero, son mis amigos, son tanto en la parte musical como en la parte de dirección artística, de vídeo, pues porque no solo han estado presentes en la parte que ustedes conocéis, sino en la parte de dirección con Víctor de la Chuche o en la parte de fotografía con Víctor y allí, o Ismael, que ha sido mi estilista, ha habido muchos granainos involucrados y hemos intentado meter en cada vídeo, en cada canción, como mostrar el talento de Granada y creo que la gente está muy contenta, que cuando vean el documental se van a sentir bastante identificados y que se puede ser de Granada y hacer música en Granada y petarlo, no te tienes que venir a Madrid, no te tienes que ir a Barcelona, no te tienes que ir a tomar por culo, sabes, tienes que confiar en el talento de la tierra y irte ahí con esa gente que tenemos, que son maravillosos todos. ¿Una artista de Granada que nos recomiendes así nuevo, emergente? Me gusta mucho, pues Raki Ripper, me encanta, la Miss Nina, que también, bueno, es de Argentina, pero ha estado en Motril mucho tiempo, pues La Yedet, Ajaxi Proc, qué sé yo, es que Jan Vives, que son todos artistas increíbles, o sea, yo en este disco he contado con los que me son más cercanos como de, pues realmente con lo que surgió y con lo que estaba trabajando en ese momento, pero todos los mencionados y muchísimos más, son todos increíbles, que no quiero que se me olvide ninguno. Gracias a todos.